Muchas gracias por venir. Sé que un sábado a las 9 de la mañana muchas veces es un poco incómodo levantarse y estar atentos y poder integrar todos los conceptos de los que vamos a hablar hoy. Siempre me ha llamado la atención cómo en esta ciudad, en Cataluña, siempre ha existido esa apertura mental y yo soy un médico que suelo ir un poco, no es que vaya en contra de los dogmas médicos, pero siempre abro la mente y siempre me planteo que no todo lo que se me dijo en la carrera o no todo lo que veo en los congresos médicos oficialistas o lo que veo en los ensayos clínicos y los estudios que se me muestran, tienen por qué ser al 100% verídicos. Y yo siempre cuando vengo a hacer seminarios, sobre todo en el ámbito de la nutrición y sobre todo dirigido a gente que está vinculado al mundo del fitness, me gusta dejar algo claro. Yo no soy preparador físico. Llevo a gente que se prepara en el ámbito de la medicina, hago dietas para gente que tiene que adelgazar, para gente que tiene que llegar a verano fino, para gente que tiene que adelgazar 20-30 kilos, pero mi mayor función es velar por la salud. Yo soy médico, hay grandísimos preparadores físicos, hay grandísimos entrenadores, hay grandísimos nutricionistas, de los cuales yo sigo aprendiendo diariamente, de los cuales yo me sigo nutriendo y mi parcela y mi faceta y el equipo del que me rodeo en la consulta cuando trabajo, se dedica a aportar datos médicos, soluciones médicas, para cuando en muchas ocasiones, por desgracia, los nutricionistas o los preparadores se pueden quedar un poco cojos. Vivimos en un mundo, o en especial en el mundo de la nutrición y de las preparaciones, donde existen demasiadas, para mí, demasiadas competencias, demasiadas guerras mediáticas entre preparadores, entre nutricionistas, entre toda la gente que se dedica a preparar a la gente y, por desgracia, no aprovechamos la oportunidad de nutrirnos los unos de los otros. Yo hoy no voy a venir a hablaros, y en general en mis seminarios y en mis vídeos no vengo a hablaros de cómo definir, de cómo acelerar del todo el metabolismo, de cómo, de cara a verano, tener la piel más fina, de cómo podemos mejorar la hipertrofia y la masa muscular. Vengo a hablaros siempre de facetas médicas que he estudiado durante la carrera, durante los másteres, durante ponencias y cursos de otros médicos de los cuales me he nutrido, y a partir de las cuales vosotros, en primer lugar, vais a sacar más jugo a la hora de poder llevar a ese límite profesional con las personas con las que trabajéis, y en segundo lugar vais a poder velar por la salud de todos vuestros clientes, que a fin de cuentas es lo que más os van a demandar, porque a corto plazo está claro que toda persona quiere definir, quiere subir de masa muscular, o un deportista quiere mejorar sus tiempos en una contrarreloj, quiere mejorar sus tiempos en una quebrantahuesos, en su trialdón, en una maratón, o quiere mejorar su porcentaje de grasa o su calidad muscular en una competición de fitness. Eso a corto plazo os lo van a pedir incesantemente, pero lo que más bagaje os va a dar como profesionales en este ámbito, o lo que más os va a ayudar con vosotros mismos o con los familiares o los amigos a los cuales vayáis a aconsejar, es que le deis un consejo que sea sostenible en el tiempo para mejorar la salud y prevenir enfermedades. Ese es mi ámbito, yo no voy a venir a hablaros y en general, aunque tengo muchísimos conocimientos, evidentemente durante 12 años ejerciendo y a través de la medicina y de todos los casos clínicos que he visto, sé conseguir optimizar y mejorar mucho el rendimiento físico, pero no es mi primer objetivo. De hecho, trabajo con muchísimos preparadores físicos, con muchísimos entrenadores, entrenadores ya sea del ámbito del fisiculturismo, entrenadores de equipos de fútbol, de ciclismo, de andetismo, que me pasan a sus clientes, para observar de forma general cómo su estado de salud, cómo resetear hormonalmente, inmunológicamente, intestinalmente, a nivel hepático, para que luego sigan con su trabajo sus preparadores. Entonces, con esto, ¿qué os quiero decir? Que nos nutramos entre los unos y los otros, igual que yo tengo que tirar de un fisioterapeuta, de otro nutricionista, al cual en ocasiones tengo que preguntar otra cosa, de un traumatólogo, de amigos, cardiólogos, ¿vale? Entonces, cuando uno se olvida de estas competencias y de estas guerras los unos con los otros, abre la mente, se permite cambiar los paradigmas y por fin se fija en sí mismo. ¿Qué puedo hacer yo conmigo mismo como profesional? Mejorar mis conocimientos, fijarme en qué me falta y fijarme en qué tiene el otro del cual me puedo nutrir. En el día de hoy voy a hablar de un seminario que hasta la fecha no he abarcado, a lo largo de todos los que estoy dando, que es salud en el ámbito de las hormonas. Por desgracia no puedo abordar todas las hormonas, existen cada vez, incluso salen nuevas hormonas o nuevas moléculas vinculadas al ámbito y al sistema hormonal. Vamos a hablar de muchísimas hormonas, pues bueno, de la insulina, del glucagón, de la adrenalina, del cortisol, de la hormona de crecimiento, testosterona, estrógeno, progesterona, ¿vale? Pero todo lo quiero incluir dentro de la salud y dentro de ese paradigma de funcionamiento integral que para mí constituye el organismo. Por eso siempre hay conceptos médicos que por desgracia yo sé que, pues bueno, en ocasiones pueden ser liosos, pero para mí son fundamentales. Yo siempre digo y siempre insisto en que cuando se conoce la fisiología o las mínimas bases fisiológicas del organismo, el ser humano o el preparador o el entrenador va a tener la capacidad de ir sesgando qué es lo válido y qué es lo no válido. Cada vez estamos más acostumbrados a ver noticias sensacionalistas, a ver influencers, a ver ensayos clínicos que aparecen que nos dicen que tal producto o tal estrategia puede ir muy bien, o es la panacea para mejorar determinado ámbito de la salud, para mejorar el estado de salud, de definición, acelera el metabolismo, etc. Pero si no nos basamos en el conocimiento fisiológico, al menos las bases, nos vamos a creer todo y al final nos vamos a volver locos. Vamos a primero hacer una estrategia porque he visto que esto ha funcionado o tal gurú o porque el doctor Antonio Hernández ha dicho que esto funcione lo voy a hacer a ciegas y no voy a saber sesgar por qué puede funcionar una cosa o no voy a ir a casa y voy a empezar a investigar bajo lo que yo he escuchado por qué puede funcionar o por qué puede ser que no funcione tal estrategia. Entonces hay determinados conceptos médicos que me gusta ir matizando. Si a lo largo de toda la charla, porque van a ser 5 horas, no nos esperemos hasta el final, aunque os voy a dejar un hueco de 30-40 minutos al final para preguntas que hayan quedado en todos estos minutos o preguntas personales también que me queráis decir o de vuestros clientes. Pero conforme vayamos hablando, por favor no dudéis en levantar la mano y con todo el gusto os iré resolviendo. Hay un concepto que siempre, siempre, siempre repito la importancia de la homeostasis del medio interno. Bueno, medio interno es el líquido extracelular. Nosotros somos cientos de millones de células, pero células que se encuentran nadando en un medio acuoso que está alrededor de esas células. Ese medio se denomina medio extracelular. Medio interno porque es interno a nuestro organismo y extracelular porque está fuera de nuestras células. Tenemos medio intracelular con unas características y medio extracelular con otra serie de características en cuanto a pH, en cuanto a concentración de gases, de oxígeno, de anídrido carbónico, de sodio, de potasio, temperatura, potencial eléctrico, etc. Esas condiciones que están rodeando a la célula son innatas y en función de las modulaciones o de los cambios que hagan, la célula se va a adaptar. Esas concentraciones de minerales, de oxígeno, potencial eléctrico, temperatura, todo lo que estamos hablando, infinitud de características, son las que hace 300 millones de años dieron la oportunidad a la primera formación de aminoácidos. Gracias a impactos de fotones, hace 300 millones de años salían minerales en el agua de mar y gracias a impactos de fotones se generaron reacciones electro-bioquímicas que dieron lugar a los primeros aminoácidos. Gracias a esos primeros aminoácidos que se crearon se formaron ácidos nucleicos, se formó ADN y poco a poco se hicieron las primeras células que luego se fueron uniendo, haciéndose los primeros organismos pluricelulares y así nació la vida. Y ese agua marina con unas características muy específicas en cuanto a todos esos minerales, pH, concentración de gases, etc., es lo que seguimos manteniendo dentro de nuestro organismo. Cuando vosotros sudáis, cuando vosotros chupéis una lágrima, cuando cualquier líquido que sale de vuestro cuerpo, incluso la sangre, ¿a qué os sabe? Asalado. Asalado por el sol y por todas esas concentraciones que se siguen manteniendo exactamente igual que el agua marina. Por eso yo soy un fiel defendor de las terapias de agua marina, porque restituyen esas características que hay alrededor de las células. Entonces, este concepto de homeostasis, que es la capacidad innata que tiene el organismo desde que nacemos hasta que morimos para mantener exactamente esa concentración de sodio, de magnesio, de potasio, de concentración de oxígeno, de temperatura, es lo que permite que luego vayamos a entender muchos, muchos de los conceptos de los que os voy a hablar. Hoy, a efectos de las hormonas, pero lo podríamos hacer de la capacidad que tiene el organismo de mantener el equilibrio en la temperatura, en el pH, en la concentración de glucosa, en muchísimas características. Por tanto, la homeostasis del medio interno, que es el medio en el cual están nadando las células, es esa capacidad para mantener determinadas concentraciones de minerales, características de pH, temperatura, gases, potencial eléctrico. El mantenimiento de dichas características va a determinar el correcto funcionamiento de las células. Para mí eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque, por desgracia, muchísimas de las terapias actualmente, de la medicina, de la ciencia, van dirigidas a sanar directamente a la célula. Una célula no enferma porque sí, una célula no muta porque sí, una célula no se inflama porque se ha levantado un día enrabiada. Una célula se va adaptando a un medio que se ha intoxicado, un medio que ya no es capaz de mantener las concentraciones de oxígeno que tiene que mantener, un medio que ya no es capaz de mantener los minerales en la concentración que tiene que tener, un medio que le está contando, costando mantener ese pH entre 7,35 y 7,45 y con tal de adaptarse un medio adverso, esa célula muta o hace que los genes de su núcleo tenga que expresar unas proteínas que hacen que esa célula enferme. Yo puedo coger y dar una terapia médica antiinflamatoria, una terapia génica que le cambie la expresión de esas proteínas a la célula, pero esa célula se va a seguir adaptando a ese medio interno, a ese acuario en el cual está nadando que está enfermo. Por eso muchas de todas nuestras terapias dirigidas a expensas de nutrición, de suplementos, de descanso, de entrenamiento, de gestión de emociones, van dirigidas a sanar, remodelar y ayudar al organismo a esa homeostasis para que el líquido donde se encuentran nadando ese medio interno extracelular de las células siga siendo estable. Y es entonces cuando la célula de forma espontánea ya no tiene por qué seguir adaptándose, inflamándose para adaptarse a un medio interno adverso. Y es ahí donde juegan las hormonas. Las hormonas actúan adaptándose a las alteraciones que existen en el medio intracelular. Cuando existe una bajada de glucosa en el plasma sanguíneo, inmediatamente vamos a liberar glucadón. Cuando existe una subida que detecta el organismo de glucosa en el plasma sanguíneo, va a liberar insulina para que baje. Y así con miles de adaptaciones que van dirigidas a mantener siempre el equilibrio. Al organismo le da igual la intención que nosotros tengamos. Subir el tourmalet, hacer una maratón, hacer una carrera de endurance, definir, subir masa muscular. El organismo siempre va a funcionar por adaptación a los cambios que están existiendo en el medio intracelular. De ahí la importancia de que si conocemos la fisiología y conocemos que el organismo siempre funciona para adaptarse, podemos utilizar ese concepto cada vez tan extendido y que yo uso mucho y que usan mucho los preparadores, que es la supercompensación. La supercompensación se basa en eso, la capacidad innata que tiene el organismo para adaptarse a los cambios. Si nosotros provocamos cambios dirigidos a conciencia en el organismo, el organismo luego se va a adaptar. Y entre una de las formas en las cuales se va a adaptar a esos cambios que nosotros podemos además incluso buscar estratégicamente, va a ser con modulaciones hormonales que evidentemente nos van a beneficiar a efectos de salud, a efectos de rendimiento y a efectos de estética que estemos buscando en el ámbito del fisoculturismo. Entonces, una de las capacidades innatas que tiene el organismo para modular el equilibrio de ese medio o adaptarse a los cambios que puedan existir en el medio intracelular son las regulaciones que se pueden generar con el sistema nervioso o con el sistema hormonal. Sistema nervioso, ya sabéis que son ese sistema que nos permite funcionar a nivel cerebral con impulsos nerviosos, con neuronas que establecen conexiones entre sí por un proceso que se denomina sinapsis, sinapsis entre neuronas o sinapsis entre las neuronas y las placas motoras que es lo que permite que podamos realizar contracciones musculares. El sistema hormonal, del cual vamos a hablar, se define por el sistema formado por moléculas que permiten generar un contacto o una sinergia entre todos los sistemas, entre todas las células y moléculas del organismo y que son mensajeros químicos, mensajeros químicos que permiten poner en contacto todas las células. Y resulta que el sistema nervioso y el sistema hormonal están unidos. Por eso se habla de un sistema neuroendocrino que va más allá. En la siguiente diapositiva os hablaré de que ese sistema neuroendocrino va mucho más allá. Pero, ¿cómo funciona el sistema neuroendocrino? Siempre por adaptación para facilitar esa homeostasis. Todo en nuestro organismo va dirigido a la homeostasis, a mantener nuestro equilibrio. Por eso, el ser humano, que tiene una capacidad innata, que es ser muy cabezón, ¿vale? Se le olvida muchas veces que aunque seamos muy cabezones y queramos determinadas intenciones, no podemos ir en contra de esa homeostasis. Y aunque nosotros estemos muy cansados, queramos sobreentrenar, queramos entrenar tres veces al día, estar sin hidratos y aún así seguir entrenando, trabajar y no dormir dos horas porque me siento super mal, nos olvidamos de las capacidades innatas del organismo que van en contra de nuestras intenciones. Por eso, si aprendemos las bases fisiológicas mínimas, vamos a aprovecharnos de esas capacidades que tiene el organismo, pero no por cabezonería, lo vamos a saber utilizar. Entonces, este sistema neuroendocrino va a facilitar la homeostasis, el mantenimiento del medio interno con sistemas de control y de regulación biológica. ¡Gracias!